Nos vamos a tomar café, vienen Eugenio y Mónica también y nos vamos a ir a un bar de aquí del Paseo Marítimo que se llama Eleme que pone también unas tartas buenísimas me gusta mucho más la de San Chocolate pero éstas también están muy buenas y un bar que tiene así un rollito con una música así de los años 70 y hay juegos de mesa así que vamos a echar el tardeillo además con unas vistas impresionantes al mar bueno pues ya hemos aparcado aquí en el Paseo Marítimo hace una tarde estupenda yo lo que pasa que tengo me duele un poquito la garganta estoy repuntada veremos a ver veremos a ver si no caigo me he tomado antes de salir un algidón porque me duele un poquillo el tragar y parece que vengo demasiado abrigadita voy a cruzar porque y el mar por favor me da la vida hoy qué bonito que estampa fijaros fijaros me voy a dar la vuelta mira qué maravilla dios mío qué maravilla de tarde hace voy con unos tonos muy invernales pero es finito lo que llevo os voy a dar la vuelta porque es que esto me da vida y el bar justo está aquí detrás mía veis ahí bar lm bueno os voy a dar la vuelta porque no podéis perder esta belleza no podéis ver no 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 Bueno, pues ya tenemos los dulces aquí y el cafelito. ¡Ay, qué buena pinta tiene todo! A ver, ¿y este es de pancito? ¿Eh? Me voy a partir huevo, ¿eh? A ver, yo me he pedido la de zanahoria y esa es de queso y bailey. Esta es Mónica y el Eugenio. ¡Eugenio! Bueno, estamos aquí súper a gustito. Ya hemos cogido un parche, porque hay parche, hay yenka, hay ajedrez, un parche. Baby, you can help me feel like I can whip up my appetite, don't leave me high and drive, oh. I don't wanna jinx it, baby, and treat myself best despite. Nos hemos metido dentro porque nos vamos a quedar aquí, estoy fuera. ¡Frio ya! Hasta recién. Retira, deja de grabar y tira. Y ahora cambiamos de juego. Nos hemos pasado al yenka. Y ahora cambiamos de juego. Y ahora cambiamos de juego. Y ahora cambiamos de juego. ¿Qué pasa si lo que nos haces? ¡Adiós! 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 Bueno chicas, pues ya acabamos de salir del barcito, hemos echado los juegos como habéis visto y mirad aquí al lado, las que me seguí desde el principio, pues habréis visto uno de los blogs que saqué paseando por aquí, por Fuenjirola, por el Paso Marítimo, en la zona de aquí, de Carvajá que están las letras que pone Fuenjirola, pero hice el vídeo de día y ahora están encendidas, ya en el verano, no vine así, no las vi encendidas os las voy a enseñar porque está muy bonita de noche, el nombre de Fuenjirola, de mi ciudad ¡Suscríbete al canal! Buenos días chicas, bueno como habéis visto, otra vez hemos cogido el tren desde Fuenjirola, que hemos tardado nada, siete minutillos, ocho minutillos o así, y nos hemos bajado en Arroyo de la Miel hace un día espectacular, es domingo y vamos a dar una vueltecita, porque hemos decidido que vamos a comer en casa pero, bueno, eso es lo que hemos decidido, luego lo mismo nos dan por aquí las dos y pico, las tres y ya a lo mejor picamos algo en algún sitio, pero de momento queremos comer en casa sigo con la garganta, esta noche lo he pasado de bulín y los síntomas que tengo es dolor de garganta entonces me estoy tomando el astiro, que es lo que a mí, lo que se me quita, porque lleva codeína, lleva paracetamol también y la verdad que con eso a mí me va bien así que nada, estamos aquí, hay mucha gente por aquí, a ver lo que vemos el paseo marítimo creo que queda más hacia, creo que queda alejillo mira que fuente tan bonita así que estamos dando una vueltecita, a ver lo que hay por aquí cuando nos cansemos nos vamos a traer para Fuenjirola tenemos la parada del tren ahí al ladito esta es una plaza muy conocida aquí en el Arroyo de la Mier, Plaza de la Mizquita esto es todo aquí peatonal y está rodeada todo de spa, de restaurante aquí hay un pequeño parque también tenemos ahí un reloj, que yo creo que también es navidad creo por lo menos hace muchos años aquí se toman las uvas y hay un escenario aquí detrás, que esto está todo el año donde se hacen, vienen grupos musicales, se hacen algún evento aquí y la verdad que esto está muy bien está muy bien, muy animado bueno al final hemos estado así andando, nos hemos alejado un poquillo de donde estaba la plaza esa que os he enseñado antes y nos hemos encontrado aquí como con un mercadito un mercadillo de hecho ecológico y creo que justo al lado está el Parque de la Paloma porque nosotros desde esta ubicación nunca hemos ido al Parque de la Paloma siempre hemos ido por la parte de abajo de la costa pero yo creo que justo aquí al lado vemos aquí una zona muy verde hemos visto gallos, yo creo que está aquí al lado el Parque de la Paloma vamos a mirar a ver efectivamente estamos al lado del Parque de la Paloma por la parte trasera bueno pues vamos a entrar que estamos justo en la entrada de un lateral del Parque de la Paloma sin saberlo, sin saberlo lo hemos plantado aquí porque nunca hemos venido así en entrar al arroyo desde la parte de arriba y andando un paseíto pues mira se une con la parte esta de aquí del Parque de la Paloma que bonito el almendro ¡Vamos a entrar conmecto! ¡O 만든! ¡Ahora! ¡Ahorares! ¡Ahora, hepatol! F cuadro más支ierado y la verdad que hoy está súper lleno de gente la otra vez como viste y el blog que viene con con mis hijas y los perritos y eso no había tanta gente porque vinimos por la tarde pero ahora está lleno de gente estamos aquí en la zona de los animalitos hay las cabritas o las voy a enseñar y esto que es que hay a gallinas a ver bueno vamos para la zona esta de donde está el bambú los castos y eso que la otra vez no estuvimos porque ya se nos hizo tardecillo y esta zona me encanta con todos los castos la colección de castos que hay gigante está chulísimo la cascada o qué bonito o qué chulo es que está esta zona de la zona así de esta de los castos es que me encanta está chulísimo además cada zona tiene su cartelito verdad del tipo de casto que el que sí está súper bonito está chulísimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ya sabéis, este parque es que hay pollitos, vas andando, te cruza un conejo, está precioso. Mira, ahí está ahora la gallina con su cría de pollitos. ¡Ay, qué cosa más linda! Os voy a dar la vuelta a la cámara que la veáis. Mira los pollitos. ¡Ay, qué monada! ¡Qué gracioso, de verdad! Mira, los pollitos con su mami. ¡Qué maravilla de día, chicas! Es que esto, es que se huele ya a primavera. Se huele a primavera. Todas las flores florecían, todo verde. ¡Qué maravilla de tiempo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.